Bienvenidos a República Web, este podcast de temas de desarrollo web y todas las cositas que nosotros queremos. Y bienvenidos al segundo episodio de Informenu. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es una especie de introducción a la utilización de Terraform, que es un software que nos va a permitir poder gestionar directamente el aprovisionamiento de las máquinas, es decir, poder dar de alta máquina y preparar esas máquinas para lo que necesitamos. Y en esta ocasión, al igual que en todas las ocasiones, eso espero, vamos a tener a nuestro compañero Anthony Götzel. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Hola, David. Gracias, gracias. Sí, por las veces anteriores, por la vez próxima, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Vale, pues entonces, lo que vamos a intentar hacer a partir de aquí es una especie de introducción. Bueno, ya sabéis que somos República Web, somos un podcast y, aparte, emitimos por el canal de YouTube de puntos de desarrollo. O sea, que si nos queréis ver, podéis pasarnos por ahí. Y, bueno, pues ya sabéis que somos varios integrantes y ahora mismo somos cuatro personas. Vamos a empezar por Javier Archeni, ya sabéis que lo tenéis en JavierArcheni.com, que es un desarrollador de temas de WordPress y corporativa para las empresas. Tenemos a Andros Fenollosa, que es de programadorwebvalencia.com, para temas profesionales y luego para temas de formación tiene el tema de IDCREA. El programadorwebvalencia tiene materiales muy chanchis de temas de formación. Luego a mí, ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com y en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo. Y a Anthony Ketzel, que lo podéis encontrar en ccsolutions.io, ¿vale? Y en el Twitter de dev-ago, Geo, para que podáis encontrarnos cosas de existir, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a intentar hablar son de temas de tecnología, pero asociado más al área de sistemas, despliegues, DevOps, Docker y Kubernetes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar ver hoy, Anthony? Haz una pequeña introducción a lo que teníamos que ver hoy. Bueno, hoy quedamos en que íbamos a hablar sobre Terraform y el despliegue de una infraestructura con Terraform en DigitalOcean, creando el token para darle acceso a Terraform y para hacer el despliegue de la infraestructura DigitalOcean. Vale, para aquella gente que no lo sabe, Terraform es un CLI, es decir, es un 10-line interface, es un comando que se puede llegar a ejecutar y que se puede llegar a instalar dentro de tu máquina, que lo que te permite hacer efectos prácticos es la posibilidad de poder gestionar, que sería todo aquello lo correspondiente al despliegue de infraestructura, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder realizar el proceso de la descarga de Terraform es irnos a la página web de terraform.io y a partir de ahí lo que nos vamos a encontrar son una serie de ejecutables, ¿vale? Para macOS, FreeBSD, Linux, OpenBSD, Solaris o Windows. En el caso, evidentemente, para Windows se nos descargaría un programita en zip, ¿vale? Y luego simplemente lo que tendríamos que hacer es colocarlo en la típica carpeta de, pues eso, barra userbin, en el caso de Linux, ¿no? Para empezar a utilizar a partir de ahí. Evidentemente, también tenemos paquetes disponibles para Ubuntu y cosas de ese estilo que podemos llegar a utilizar. Al fin y al cabo, lo que nos vamos a encontrar es un comandito, ¿vale? Que en este caso sería este comando que se llama Terraform, ¿vale? Exactamente. Donde lo que nos vamos a encontrar, pues eso, todos los comandos típicos que podemos llegar a utilizar. Los más utilizados, ¿verdad, Antoni? Son la inicialización del proyecto, sería el terraform init, que es el primer comando. Luego, lo típico que se suele hacer es un plan, ¿vale? Es como planificar. Exactamente. Si no se es tan arriesgado y se hace el apply de una vez. Vale. Sí, lo de planificar es mirar a ver si todo está correcto y no hay ningún tipo de fallos a la hora de comprobar los ficheros que tú has generado. Y luego, lo que se suele hacer una vez que se planifica es realizar un apply, ¿vale? El apply sería para realizar lo que sería la parte correspondiente del despliegue de lo que tú tengas definido dentro de esos ficheros. Y luego, no me cansaré de repetir que está el destroy, ¿vale? Que es lo que nosotros tenemos que utilizar en este caso para la gestión de tarde baja todo aquello que hemos dado de antes, ¿no? Para que así Digital Ocean en este caso, pues no nos encontremos con sorpresas inesperadas, ¿no? Sorpresas feas. Vale. Tú, por ejemplo, ¿para qué utilizas Terraform, Anthony? Yo Terraform lo utilizo para el despliegue de mi infraestructura AWS. Por ejemplo, crear el network, la red, crear los security groups. La ventaja, no voy a decir que es más rápido que hacerlo a través de la consola de AWS porque sería mentir, no es la idea. Es más trabajo, lógicamente, porque hay que escribir y definir todo. La ventaja que da esto es que escribo mi código hoy y en tres meses tengo el código, leo el código y sé todo lo que hice. Tengo un overview de todo lo que veo. Tengo la sobrevista, ¿verdad? Y puedo seguir trabajando en mi código. Ventaja uno. Ventaja dos. Puedo crear múltiples stages para mi infraestructura. Por ejemplo, tengo la de producción, múltiples entornos, ¿no? Para, si lo dijéramos en castellano. Sí, múltiples entornos para el desarrollo, para las pruebas o para el de producción como tal. Y lo mejor en todo es que me permite trabajar de forma fácil, de forma colaborativa con otros colegas que también tengan que ver con la infraestructura. Lo muy importante que tenemos que mencionar es el archivo que genera Terraform, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces es como, hay que tratarlo como oro, como oro delicado, porque sin eso la infraestructura sigue funcionando, pero no se puede seguir modificando o algo por el estilo, ¿verdad? Y la forma colaborativa es metiéndolo en un repositorio git, que creo que es la misma, es la mejor forma de administrarlo para que tenga el código. Muy importante, el terraform state, que se llama el estado del terraform, no debería ir en ningún repositorio, ya que aquí está todo en plaintext, en texto plano, ¿verdad? Y pudieran aparecer ken, password o contraseña. Sí, información comprometida, ¿no? A la hora de poder acceder al arquitecto, ¿no? Exactamente. Vamos a englobar lo que nosotros vamos a hacer aquí dentro de... Dentro de esta parte, estaría definido dentro de toda esta definición, ¿no? Que se denomina GitOps, ¿no? Que sería donde tú defines en un repositorio git todas aquellas acciones que tú quieres realizar sobre la capa de operaciones, sobre la capa de infraestructura o sobre la capa de sistemas que apoya la capa de desarrollo, ¿no? Y también podría decirse que está englobado dentro de la filosofía de DevOps, ¿no? Porque nosotros lo que intentamos hacer es intentar que todo el código que nosotros vamos a hacer para poder configurar esta parte de infraestructura esté disponible y esté documentado como decía Anthony, en un repositorio git, esté versionado, podamos ver cómo han sido todos los cambios, cómo han sido el histórico de nuestro proyecto de despliegue y básicamente es como una documentación viva de lo que es la parte de arquitectura porque ya veréis que los ficheros se entienden bastante, ¿no? Vale. Sí, incluso yo no diría, muchos piensan a Terraform o infraestructura como código, infraestructura con código, a código, que todos piensan, ah, no, tengo que aprender un nuevo lenguaje de programación. Yo creo que más, yo definiría el HCL de Terraform, que es como se le llama la syntax, yo lo definiría más como una syntax o como una forma de declarar, pero no lo vería como un lenguaje de programación. Si hay cosas más avanzadas, que si se puede hacer un loop o cosas así, ¿verdad? Ahora, pero eso ya es muy avanzado, pero para empezar con infraestructura como código o as code, es muy fácil de entrar y uno, la curva de aprendizaje, ni siquiera la llamaría curva porque yo diría que es una tangente directamente vertical prácticamente. Sí, yo en ese sentido sí me parece relevante que expliquemos respecto a los temas que tienen que ver con Terraform de que existen lo que se llaman los providers, ¿vale? ¿Qué es un provider? Un provider es un conjunto de funcionalidades asociadas a Terraform que nos van a permitir en un determinado momento poder establecer lo que sería la parte de la comunicación con algún tipo de servicio que nos ofrezca poder realizar despliegues o realizar acciones dentro de todo. Entonces vamos a poner el primer ejemplo de todos que sería el provider, el proveedor de DigitalOcean, ¿no? Entonces esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es la página oficial dentro de Terraform, ¿estáis viendo? Es la que nos va a permitir en un determinado momento poder saber qué es lo que somos capaces de poder hacer dentro de Terraform, ¿no? Con el proveedor de DigitalOcean. Entonces, bueno, lo que os vais a encontrar es una página como muy sencillita, ¿os dais cuenta, no? Este es el proveedor de DigitalOcean que permite acceder a aquellos recursos proveídos por DigitalOcean. Entonces necesita tener una configuración y necesitas tener las credenciales apropiadas para poderlo manejar. Cuando se refiere a las credenciales apropiadas, a lo que se refiere es que necesitamos tener un acceso al API, en este caso al Ocean, lo mismo nos pasaría con AWS, lo mismo nos pasaría con GKE, ¿no? Con la Google Cloud, es decir, siempre vamos a disponer, necesitamos disponer de una serie de credenciales del acceso, ¿vale? En el caso de estos proveedores, evidentemente depende de cada proveedor, es decir, cada proveedor funciona a su bola, ¿no? Pero sí es cierto que siempre vamos a necesitar algún tipo de API key o API key más secret o algo así, ¿no? Para acceder a este tipo de servicios, ¿no? Entonces en el caso de DigitalOcean sería tan sencillo como ir a la página de DigitalOcean, a la parte de manejo de lo que es las aplicaciones más el API, es decir, dentro del apartado del profile, ¿no? Dentro de la gestión de lo que sería la cuenta tendríamos que ir al apartado donde pone API API y aquí lo que tendríamos que hacer es pulsar un botón que es el de generar nuevo token. Entonces aquí lo que le daríamos es un nombre de token y este nombre de token nos va a decir, pues eso, si tenemos posibilidad de poder leer, que es el de por defecto, y si queremos escribir cosas. Leer sería leer los datos que están en DigitalOcean y escribir sería realizar cambios sobre las cosas que están dadas de alta dentro de DigitalOcean. Entonces si le diéramos aquí un nombre, pues yo que sé, por ejemplo, API key de ejemplo, ¿no? Daríamos a la parte de generar token, ¿vale? Y aquí lo que nos va a aparecer es una clave. Esto evidentemente lo estamos haciendo en... Todo lo estamos grabando en diferido. Aquí lo que os va a aparecer es esta clave. Claro, yo esta clave se supone que no debería de enseñárosla, ¿vale? Pero lo que yo voy a hacer justo después de esto va a ser darle aquí a un delete precioso. ¿Vale? Para que esta clave que estáis viendo vosotros aquí no pudierais utilizarla, porque esto sería como darle permiso a una persona para que actuara como... Como con mi cuenta y con mi tarjeta de crédito para acceder a DigitalOcean para gestionar lo que son los recursos. Vosotros lo que tendríais que hacer es copiar esta clave y dejarla en algún sitio seguro, ¿vale? Porque luego la vamos a tener que utilizar para el proveedor de DigitalOcean, ¿no? En el caso de AWS es similar, ¿no, Anthony? Sí. En AWS no tienes solamente el API Key como tal, sino tienes un API Key ID o de Secret ID. Sí. O el ID del secreto y después tienes el Key en sí. Una acotación muy importante. Cualquier credencial que se tenga, no debería... Ninguna credencial debería terminar en un repositorio Git, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque por mala suerte ese repositorio se sube, o por equivocación se sube a un repositorio GitHub, ¿verdad? Y créanme que eso se distribuye en Internet lo más rápido de lo que se puede imaginar. Y una cuenta de un AMAT AWS o DigitalOcean puede ser unos cuantos miles, si no acaso cientos de miles de euros en un par de horas, nada más. Claro. Entonces, por eso, nunca meter credenciales en Git como una regla que debería todo el mundo seguir. Y luego, evidentemente, el siguiente paso sería intentar utilizar esa clave que nosotros tenemos definido dentro de los ejemplos que nosotros tenemos puestos. Dentro de la parte de la documentación que tenemos aquí definida, lo que podemos ver claramente es que tú aquí deberías de definir una variable, que en este caso sería la variable de DigitalOceanToken, donde aquí podrías establecer como subactorio. Hombre, esto está bien meterlo, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, pero el problema es que luego, claro, como esto lo vas a estar reutilizando constantemente, lo suyo es crear un fichero, o sea, nosotros normalmente colocamos un punto tfbars, ¿no? Terraform.tfbars, que es donde vamos definiendo esas variables. Luego os lo plantaremos en los ejemplos, ¿vale? Bien, dentro de la parte de la documentación, bueno, habéis visto que una cosa sería la definición de la variable que necesitamos para poder acceder a lo que es el token. Lo siguiente que tendría que tener el fichero sería la definición del provider, donde tendríamos que decirle, os dais cuenta que es como una especie de estructura, algo así similar a JSON, ¿no? Porque tú tienes definido como una estructura y luego con unas llaves vas definiendo como los parámetros que van definidos dentro, ¿no? Entonces, en este caso sería una variable, una propiedad del proveedor de DigitalOcean llamada token, donde aquí lo que le vas a meter es un valor. Claro, tú aquí podrías meterle, entre comillas, el API key y funcionaría perfecto. Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo único que siempre es una buena práctica colocarlo como variables. Entonces, os dais cuenta que el lenguaje de referencia, el hcl que os comentaba antes, ¿no? Es de colocar aquí un par punto y el nombre de la variable y eso te va a dar acceso a la variable concreta que tú quieras llegar a definir. Solamente con estas tres líneas, ¿vale? Habiendo definido este valor de esta variable del token o simplemente poniendo aquí esto, entre comillas, la clave, ya funcionaría. Es decir, ya tendríamos acceso a lo que sería al API de DigitalOcean. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con DigitalOcean? Es decir, una de las cuestiones principales es que dependiendo de cada proveedor, de cada provider que nosotros estemos utilizando, se nos van a abrir unas posibilidades u otras. Dependiendo del API que tenga disponible ese proveedor y dependiendo de las funcionalidades que estén asociadas dentro de ese proveedor para Terraform. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí en la parte de la izquierda de la documentación, tenemos dos partes. Una parte que se llama resources o recursos y una parte que se llama data source. ¿Vale? La parte de data source son como datos que nosotros podemos comprobar. Son como datos consultables, por decirlo de alguna manera. Esto no hace modificaciones sobre la parte de infraestructura, sino que son datos consultables. Por ejemplo, los droplets que tenemos dados de alta. ¿Vale? Podríamos tener también las imágenes que tenemos dadas de alta. Podríamos los clúster de Kubernetes que tenemos dados de alta. ¿Por qué? Porque DigitalOcean nos provee de esas funcionalidades de manera remota para que desde Terraform podamos hacer ese tipo de cosas. Y luego, por el otro lado, tendríamos lo que son los recursos. Los recursos serían todas aquellas modificaciones que podemos hacer de la arquitectura para hacer uso de los recursos que nos ofrece DigitalOcean para modificar. Evidentemente, el más sencillo de todos sería este DigitalOcean-Droplet, ¿no? Que sería una máquina virtual dentro de la arquitectura de DigitalOcean, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí a DigitalOcean-Droplet y hago clic, lo que me voy a encontrar es la página de ayuda específica para ese tipo de recurso o ese data source específico. En el caso de DigitalOcean-Droplet, lo que nos vamos a encontrar es que lo que permite es el aprovisionamiento de droplets o de máquinas virtuales dentro de DigitalOcean. Y nos ofrece un ejemplo. Entonces, en este ejemplo nos ofrece que tendríamos que colocar resourcer DigitalOcean-Droplet, que sería como el nombre del recurso que quiero utilizar. Luego, unas comillas dobles que sería el nombre que nosotros le queremos dar a ese recurso, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que le tendríamos que dar son una serie de parámetros base de funcionamiento, que son las típicas cosas que nosotros solemos configurar directamente dentro de DigitalOcean cuando creamos ese droplet. Que sería cuál es la imagen de base que queremos utilizar para hacer la instalación del sistema operativo de base, cuál es el nombre que nosotros le queremos dar a ese droplet, en qué región, la región es muy importante porque es en qué data center de los que tiene disponibles DigitalOcean nosotros queremos crear ese droplet o esa máquina virtual, y luego el size, que sería el tamaño o el tipo de máquina virtual para ser más exactos a la hora de hacer temas de ese estilo. Si buscamos la documentación, por ejemplo, de AWS, es más o menos lo mismo, ¿verdad, Anthony? Sí, se llama AWS Easy2Instance, ¿verdad? Pero siempre tienes el, digamos que sin importar en qué nube estás, esa definición de Terraform siempre es la misma. Tienes el recurso, que siempre se empieza porque así define, se crea la definición de recurso, tienes el recurso en sí, que eso es lo que varía según el proveedor, y después tienes el nombre de ese recurso, que siempre es único, y ahí te das cuenta, resources, AWS, instance, web, ¿verdad? Siempre tienes lo mismo. En Amazon tienes un poco más, Amazon es un poco más complicado que DigitalOcean, en el que se refiere a opciones, ¿verdad? Y ahí seguramente con una Easy2Instance llegas fácilmente a unas 100 líneas de código, cuando en DigitalOcean con 20 ya tienes una buena máquina virtual con toda la configuración necesaria. Eso es un poco también a raíz de lo que es Amazon y cómo Amazon tiene su nube, ¿verdad? Que es un poco más compleja, ¿verdad? Por eso muchos la odian, otros la aman y muchos vivimos con ella. Sí, si os dais cuenta, como estáis viendo aquí en el ejemplo, aquí en el provider, por ejemplo, cuando se utiliza la AWS, que tiene también sus propias credenciales y otras cosas, lo primero es que se define sobre qué región quieres, quieres. Y luego lo que defines es, en este caso, la AWS AMI, sería la imagen principalmente, la imagen que quieres utilizar para tu máquina virtual, y luego dentro de la AWS Instance Web, en este caso, lo que eliges es el tipo de instancia, en este caso, por ejemplo, es un T3.micro, que son gratuitas dentro de AWS, te colocas una serie de tags, ¿no? Que se llaman una serie de etiquetas asociadas, y en el AMI, pues le dices cuál es la que quieres usar, ¿no? Bueno, aquí quisiera hacer una acotación. Vemos que en la parte de data, ¿verdad? El ley, data siempre va a ser leer. En este caso, eso es una buena idea para buscarse la última imagen de Ubuntu, pero el problema es que no se tiene control sobre cuándo se cambia la imagen de Ubuntu, y si haces como Anthony, que lo tenía exactamente la definición así, por copiar y pegar, y luego hace un Terraform Apply Force, o sea, yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero la imagen de Ubuntu cambió, y ya tenía otro ID, y eso para Terraform, cualquier cambio, ¿verdad? Es un cambio completo, me destruyó mis tres máquinas. Y te las obligó a reconstruir con la nueva imagen. Sí, sí, y por eso es bueno hacer un plan, porque uno primero lee lo que se va a hacer, luego un Apply, y luego la que estás yes. Entonces, el Apply Force es como que, vaya, y que pase. Sí, en este caso, en el caso de DigitalOcean, que por eso vamos a empezar la serie con DigitalOcean, porque en el caso de utilizar DigitalOcean va a ser tremendamente más sencillo, porque en el caso de AWS normalmente nos suele obligar a crear una red privada virtual dentro de AWS cada vez que queremos trabajar, entonces es como un poco más coñazo, ¿no? Entonces vamos a intentar empezar con esta otra parte. Entonces, a la hora de manejar todo esto, pues es, como veis, es súper sencillo, ¿no? Simplemente se define lo que es el recurso, y a partir de aquí, pues se puede llegar a empezar a utilizar. Lo bueno normalmente es que todos estos valores, pues como la imagen que quieres utilizar, el nombre que le quieres dar a la máquina, la región donde quieres utilizarla, incluso el tamaño que se puede hacer, lo más habitual, la buena práctica, sería colocarlo como variables, ¿no? Que tú puedas llegar a colocar en un determinado momento, entonces pues simplemente modificas las variables, no modificas nada más de lo que es el código, y luego al aplicar esas variables directamente ya podrías aplicarlo directamente con lo que tú necesitas. Sí, lo que me parece bastante interesante aquí, DigitalOcean no te pide que le pongas un SSH key, una clave para SSH. No, es obligatorio. Para la Excel. Es interesante. ¿Y cómo te conectas a la máquina si se te olvida? Pues difícilmente puedes hacerlo. Por eso lo primero que vamos a hacer es crear una clave de SSH, subirla, y a partir de ahí ya disponer de lo básico de funcionamiento. Bien, lo que dice Anthony es muy importante, porque si tú en un determinado momento vas a la parte de la gestión de lo que serían las keys, que sería este otro recurso que estáis viendo aquí, que sería el DigitalOcean-SSH-Key, que lo que permite es exactamente eso. Sería lo que manejar los recursos de las claves SSH para poder acceder a lo que son los droples en sí. Pues una de las cosas que es fundamental es que tengas una manera de entrar a la máquina por SSH. Entonces, bueno, pues lo más habitual que se suele hacer es que tú creas un nuevo recurso, le das el nombre que tú quieras, ¿no? Esto, si lo creas por primera vez, pues simplemente utilizas el recurso y ya está. Si no, desde la parte de data, también puedes recoger el dato de las claves SSH que tienes y decirle, oye, de las que tengo, usa esta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente. En este caso sería como crearla, que es lo más habitual. Entonces, bueno, aquí se nota que quien ha hecho el ejemplo utiliza Mac, ¿no? Porque es barra users barra terrafor.ssh barra id guión bajo rsa punto pub. Esto ya sabéis, ¿no? Es decir, esto sería la necesidad de que necesitáis crear una clave SSH, ¿no? Entonces, de cara a nosotros, esto es, a ver, esto es súper habitual, pero vamos a intentar ayudar a la gente para que sepa exactamente cómo se hace. ¿Te acuerdas de los pasos, tú, Anthony? De crearla, sí, sí, en Google. Mi clave la hice hace 10 años, algo así, y ya aquella vez la tecla... Ya nos lo hemos perdido, ¿verdad? Sí, eso no es algo, tengo que decir, no es algo con lo que estás confrontado cada día. Claro, porque normalmente utilizas una clave para intentar acceder a la mayor parte de los sitios, además que pones una clave privada, mientras que no pierdas la clave privada, pues no tienes ningún. ¿Vale? Sí, exactamente. Vale, pues vamos a plantearlo un poco más aquí en la pantalla. Normalmente, cuando tú trabajas desde Linux o desde MacOS o tal, pues normalmente no sueles tener problema para hacer temas de estilo. Entonces, lo que tienes es un comando que se llama SSH-GUIG. Entonces, aquí lo que te viene a decir es que te va a generar ese par de claves. Aquí, evidentemente, puedes meterle muchos parámetros. Puedes meter el tamaño de la clave, le puedes meter también todo aquello que tenga que ver con el algoritmo que quieres utilizar para esa clave en sí. Pero bueno, si lo haces de manera sencilla, sería así. Entonces, ejecutarías este comando, SSH-GUIG, te va a decir que va a generarte una clave pública y una clave privada con el algoritmo RSA. Lo siguiente que te va a decir es que te va a generar un fichero. En este caso, sería el ID-RSA, que sería el fichero privado, vamos a decir, que es el que te va a permitir poder establecer lo que es la parte de tu firma, para decir que tú eres tu ID. Luego, te va a pedir... Un pequeño paréntesis. Dime, perdona. Un pequeño paréntesis. Dentro de ese fichero, si ya existen claves, ¿verdad? Están ahí, él te lo va a decir, pero hay que tener cuidado porque si apretas Enter sin leer... Sí, para que no se te lo sobrescribe. ...tubes lo que estás. Entonces, por eso tienes que estar un poco pendiente. Sí, pero si es la primera vez que lo hacen, Anthony, teóricamente este fichero no debería de existir. De todas maneras, si es una buena práctica generar... A ver, vamos a decirlo bien. Entonces, yo sería generar una clave SSH por cada servicio que nosotros queremos manejar. Sería lo suyo. ¿Vale? Lo único que la gente... Esto es como lo típico, ¿no? De que la gente maneja la misma contraseña para todo. Bueno, pues los administradores de sistema solemos utilizar la misma clave SSH para todo. ¿Vale? Porque es una especie de autenticación personal. Sería como un DNI, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida. Vale, lo siguiente que nos pide es que introduzcamos una passphrase, ¿no? Como una frase... ¿No? Que aquí normalmente suena... Ojo, que no es... Pone password. Pone passphrase. Yo tengo una frase larga de bla, 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 bla. Todo con números, tal, con tal, tal, tal. No sé si eran unos 40 o 50 caracteres los que yo tenía metidos. ¡Wow! Que te pide que los vuelvas a meter otra vez, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí, bueno, pues te dice que te ha generado ese fichero con tu clave privada, que sería el fichero sin extensión. Y luego un fichero con una clave pública, que esto es lo que puedes subir a cualquier sitio. Es decir, esto sería lo que tú tienes que subir en cualquier sitio para decirle cuál es la clave que... Cuál es la clave pública, ¿no? Que se puede utilizar para verificar si tú eres tú, ¿no? Y luego ya a partir de aquí te genera, bueno, pues fingerprint, ¿no? Y te genera a partir de aquí ya de la clave, entonces ya existiría este fichero. Entonces esto estaría en tu home, ¿vale? En tu home de Mac, en tu home de Windows, en tu home de tal. Nuevamente siempre suele estar en esta carpeta .ssh dentro de tu directorio principal, ¿no? Bueno, con el subsistema Linux de Windows, ¿verdad? También se tiene el SSH keygen. Si alguien no lo utiliza todavía, utilizo solamente Windows 10, Windows 7, espero que no lo utilicen mucho. Espero que no. Espero que no, pero o si se le hace un poco muy complicado, están comenzando con PuTTY. PuTTY es el cliente de SSH, diría, preferido en Windows. Y ellos tienen un keygen también que puede generar el key, ¿verdad? PuTTY. PuTTY hay que tomarlo un poquito, digamos que un poquito diferente porque ellos tienen un propio formato de llaves, ¿verdad? Que a muchas clouds no les gusta, entre ellas Amazon no les gusta y hay que convertirlas. Pero en el PuTTY software se tienen todas las herramientas para crearlo. Es sumamente sencillo. Sí, por aquí estará. Este es el PuTTYgen para Windows, ¿no? Este es el que se podría llegar a utilizar. Se llama P-U-T-T-Y-G-E-N.exe, ¿no? Es el que se podría llegar a utilizar. Vale, entonces, en el caso ya de que tuviésemos eso, evidentemente dentro de nuestro fichero de Terrafort tendríamos que incluir este recurso, DigitalOcean-SSH-Key, le daríamos un nombre a esa key, ¿vale? Le pondríamos un nombre, ¿vale? A esa key, que ese sería el nombre que estaría disponible luego dentro de DigitalOcean. Y le pasamos la dirección de la clave PuTTY, ¿vale? Exactamente. Que sería la ruta o el path, ¿no? En este caso, pues eso, barra user, tal, tal. En nuestro caso sería barra home, barra ppsang, barra, punto ssh, barra id, guión bajo, y el nombre que le tengas tú, punto, punto, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, da de alta dentro de DigitalOcean esa clave, le pone el nombre que le has puesto, y luego si os dais cuenta, ya dentro del droplet en sí, lo que podemos hacer es asociar esa ssh, ¿no? Exactamente. Que lo que nos permite es, dentro de este atributo, ¿no?, llamado ssh, guión bajo, keys, lo que le metemos es un array con todas las keys que nosotros queramos asociarle. Entonces, en este caso, otra vez, es una referencia, ¿no? Al DigitalOcean, guión bajo, ssh, guión bajo, key, punto, el nombre que le hemos dado arriba, en este caso es default, ¿no? Punto default. Exactamente. Y punto fingerprint, que sería el atributo que tenemos que asociarle para esa clave. Entonces, en este caso, estamos haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Sería comunicarnos con DigitalOcean para que queremos crear una clave ssh, ¿vale? Y crearla con un determinado nombre, y utilizar esa clave que hemos dado de alta con anterioridad, en el anterior paso, para que cuando se cree la máquina virtual que nosotros hemos hecho, ¿vale? En este caso, una Ubuntu 1804 con el nombre web guión 1, en este caso estaría en Nueva York, ya os daremos los datos para Europa, ¿vale? Y con el tamaño de una CPU y un giga de memoria, ¿no? Pues eso, que se asocie con esta clave que acabamos de dar de alta, ¿vale? En el caso de que nosotros tuviésemos esa clave ya dada de alta con anterioridad, lo que tendríamos que utilizar es el ssh key, pero desde data. Es decir, consultar en data la clave eso y de ahí extraer el fingerprint, ¿vale? Pero, como siempre, que era lo que decíamos, es una buena práctica disponer de una sola clave para cada servicio que nosotros tenemos desplegado. Únicamente es una única clave para cada... podemos hacerlo por cada entorno que queremos hacer o por lo que nosotros queremos poner, ¿vale? Entonces, en ese caso sería así y así tendríamos ya dada de alta lo que sería la máquina de vuelta, ¿no? Respecto a lo que nosotros tenemos hecho. ¿Qué es lo que pasa? Claro, cuando nosotros damos de alta ese droplet, una cosa es dar de alta el droplet y luego acceder a ese droplet, ¿no? Entonces, aparte de los parámetros que podemos meterle aquí, como estáis viendo, que sería la imagen que quiero utilizar, el nombre, la región, el tamaño, si quiero o no activar los backups, que por defecto ya sabéis que DigitalOcean cobra un porcentaje, ¿no? Para ver si se quiere activar o no un backup, si quiero activar o no el monitoring, ¿no? Luego lo que tiene son los atributos, ¿vale? Los atributos que se exportan o una vez que se ha dado de alta lo que es la máquina virtual desde DigitalOcean, podemos acceder a todos estos parámetros que veis aquí, que sería el identificativo de la máquina, el nombre, la región, que esto no es interesante porque se supone que se lo has dado tú con anterioridad, pero lo interesante si es esto, es cuál es la dirección IP pública en IPv4 o cuál es la dirección IP pública por IPv6 y luego cuál es la dirección privada, ¿no? De IPv4 de esa máquina, ¿por qué? Porque esta dirección de IPv4 es la que tú luego tienes que utilizar para intentar entrar por SSH. A la hora de entrar dentro de esa máquina, ¿no? Y luego también podemos saber el stall o los volúmenes que están asociados y todo lo demás, que es la parte más importante, ¿no? O en el caso de AWS será más o menos igual, ¿no? Sí, exactamente. En Amazon tienes también muchos valores de retorno, o sea, return values. Es muy importante también que esos valores están predefinidos y se utilizan para seguir, para hacer otras cosas. Por ejemplo, si tú puedes automatizar y si quieres que tú, por ejemplo, tu public IP, ¿verdad? Te la puedes devolver y la utilizas en un provider de Entible o Chef, algo así, ¿verdad? Para hacer el provisioning de la máquina. O sea, la máquina ahorita está prácticamente nueva, nada, limpiecita, con un Ubuntu minimal en este caso, ¿verdad? Y no tienes ningún programa. Tú quieres hacer todo lo demás. Y esos valores de retorno se utilizan para seguir trabajando automatizadamente en base a ellos. Otro de los datos que son interesantes del droplet de DigitalOcean es que también te permite definir lo que llaman ellos un user data, ¿vale? Que es como una especie de string que se va a utilizar, ¿vale? Como el user data para el droplet. ¿Qué dices tú? ¿Qué cojones es esto, no? Bueno, básicamente es la posibilidad de poder ejecutar un script. Es el script que le estás nombrando de esa manera para que él, una vez que haya arrancado la máquina, haya colocado el SSH, todo ese rollo, ejecute un script de lanzamiento que te permita de alguna manera poder realizar la instalación o configuración de las cosas que tú necesites dentro de esa máquina. No os preocupéis que luego, cuando veamos el ejemplo práctico, lo vais a ver como como se llama ese tipo de cosas. ¿Tú esto, por ejemplo, cómo lo sueles utilizar? Yo lo utilizo mucho, ¿verdad? En ese caso no es con Terraform, sino con CloudFormation. Sí, que es más o menos lo mismo. Incluso muchos dicen que CloudFormation lo que hace es pasar esa YAML a Terraform y con Terraform lo hacen dentro de Amazon. Pero es algo solamente de Amazon específico, ¿verdad? Y lo que me parece bastante interesante del user data es que todas las distribuciones, siempre hay el problema con el Packet Manager, qué tipo de paquetes y todo esto, pero en el CloudInning todos siguieron el mismo ejemplo y lo que tú escribes, bueno, no lo que escribes para Ubuntu lo puedes utilizar en Red Hat, pero sí la misma syntax y todo esto. No digo para CentOS porque ya... Ya, CentOS va a ser que no, va a ser que ya no vamos a usar CentOS. Pero bueno, más o menos se utiliza esto que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, tú tienes una infraestructura como código, tú tienes lo que sería el código de plantillas y todo colocado en un S3, a partir de ahí lo que le haces es pasarle la configuración, por decirlo de alguna manera, a CloudFormation y luego CloudFormation lo que hace en AWS es crear, darte la salida de las configuraciones que le ha hecho, que es este proceso exactamente igual, es decir, esta infraestructura como código en nuestro caso es Terraform, nosotros tenemos todas las configuraciones y todo lo demás en el estado de Terraform, a partir de aquí nosotros lo que hacemos es ejecutar el script de Terraform para que se ejecute contra los APIs del proveedor que sea y él nos ofrece una determinada salida, un output, ¿no? Diciendo, pues eso, cómo ha ido todo, si ha funcionado bien, ha funcionado mal o ha funcionado como operadora medio pensionista o lo que sea, ¿no? O sea, que en ese sentido sería más o menos esto mismo. Entonces, tú en tu caso es exactamente eso igual, ¿no? Sí, claro. En este caso, si tengo que tomar postura o tomar la decisión, mi consejo sería Terraform. ¿Por qué? Porque no te voy a decir que te da como que el control sobre todo, pero te da esa sensación de control sobre tu infraestructura y que eres independiente de Amazon. Porque si tienes que hacer un cambio importante en tu infraestructura en Amazon, porque algo está caído y el CloudFormation no funciona, tienes un problema. Y con Terraform puedes ya, o sea, tienes esa ventaja. Es un poco también de gustos y de colores y sabores, pero es mi opinión. Bueno, yo soy del Team Terraform. Somos del Team Terraform y del Team Rancher. Exactamente. Bueno, o sea, que en este aspecto tendríamos más o menos eso, ¿no? Vale, entonces queda más o menos claro, ¿no? Que es lo que nosotros podemos llegar a conseguir. Entonces, tenemos que crear una serie de ficheros dentro de... Serían ficheros dentro del repositorio JIT. Y a partir de aquí lo que vamos a intentar hacer es plantear distintos ejemplos de funcionamiento. Y es más, los vamos a intentar hacer en caliente, ¿vale? Entonces, en la siguiente sección que nosotros vamos a intentar hacer es... He creado un repositorio dentro de JITLAB, ¿vale? Que es este que estáis viendo aquí. Que es jitlab.com barra ppsan barra terraform guión examples. Donde estamos intentando hacer lo que serían todos los ejemplos correspondientes a la utilización de Terraform como un ejemplo. Entonces, en concreto lo que vamos a intentar es ir desgranando los ejemplos que aparecen dentro de esta parte de DigitalOcean, ¿vale? Que serían los ejemplos que tenemos disponibles. Donde sería una máquina, una VPS simple. Una VPS manejando sobre un determinado volumen. Luego, un clúster de Kubernetes creado con infraestructura propia, en este caso de DigitalOcean. Instalación de Rancher y luego, bueno, una instalación de un acento. Que esto, creo que no lo vamos a usar mucho, Anthony. ¿Vale? Entonces, aquí tendremos una serie de ejemplos de base, ¿vale? Si vamos al repositorio simple, lo que nos vamos a encontrar es súper sencillo todo aquello que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Para empezar, lo que nos vamos a encontrar es un fichero .gitignore. Es súper importante este fichero porque es el que nos va a impedir que subamos de manera accidental los ficheros a nuestro repositorio. Donde veis que aquí, inicialmente, todo aquello que sea el Terraform, el State, LockInfo, ¿no? Vamos a evitar que se suba. Nuevamente, todos aquellos ficheros que son Terraform, TFState, Terraform.tfbars, ¿no? Que es otro fichero que vamos a hablar más adelante, ¿no? Esto, lo ideal, es que ninguno de estos ficheros se suba, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es, bueno, el típico fichero de README, ¿no? Que explica un poquito cómo van las cosas, ¿vale? Y vamos a tener este fichero main.tf. En este fichero main.tf lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente son varias variables definidas, ¿no? En este caso veis que las variables están vacías porque luego vamos a tener un fichero de variables donde se van a definir esas variables y se van a usar esas variables. Pero es muy importante que en este fichero main.tf o en todos los ficheros.tf que vamos a tener dentro de nuestro despliegue en algún sitio estén definidas estas variables. En este caso lo vamos a hacer todo del tirón para que entendáis que se pueda hacer como todo en un mismo fichero pero lo ideal es que luego lo vayas dividiendo distintos ficheros dependiendo de lo que tú estés haciendo, ¿vale? Yo particularmente divido por servicios. Si tengo un servicio, así lo aprendí, ¿verdad? Y para mí se me hace mucho más factible. Por ejemplo, si estoy creando una máquina virtual, un VPS, tengo todos mis VPS definidos en un solo sitio, ¿verdad? Y con esto ya tengo todo así como que un poco más ordenado. Más estructurado, ¿no? Más estructurado y es mucho más fácil a la hora de cambiar el código o leer el código o de eliminar algo, ¿verdad? Es mucho más fácil. Vale, luego por otro lado aquí vamos a definir como tres variables fundamentales. Uno, la clave de DigitalOcean. Dos, el path o la ruta, ¿no? Donde va a estar nuestra KBSH pública. Luego vamos a definir también cuál es el droplet, es decir, cuál es la imagen que nosotros queremos utilizar para este droplet. ¿Por qué? Porque son como las más típicas. Luego veréis que aquí, bueno, he escogido unas pero podríamos estructurarlo tanto como quisiéramos. Lo siguiente que tenemos definido es el provider de DigitalOcean, ¿no? Donde le decimos que el token es ese bar punto de o y un bajo token, ¿vale? Pero ¿dónde están definidas estas variables, no? Que es la parte importante. Estas variables van a estar definidas en un fichero que se va a llamar terraform.tfbars, ¿vale? Aquí lo que se provee es de un ejemplo, ¿vale? Entonces, en este ejemplo lo que tendríamos que hacer es como copiar este fichero, quitarle la extensión punto example y dejarlo solamente en terraform.tfbars, ¿no? Entonces, lo que crearíamos aquí es, aquí le meteríamos el API token de DigitalOcean que hemos obtenido con anterioridad. Aquí le daríamos la ruta completa donde está nuestra clave SSH y aquí le diríamos cuál es la imagen del droplet. En este caso le estamos diciendo que es una Ubuntu 20.04 para ahí, ¿vale? Y aquí es donde estarían definidas esas variables. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería copiar este fichero terraform.tfbars.example y transformarlo o copiarlo a terraform.tfbars. Y lo siguiente que estaría guay es meter que en el .gitignore nunca vamos a subir ese fichero para que no esté definido, ¿no? Entonces, como todos los ficheros .tf se van a analizar por terraform dentro de la carpeta que nosotros tenemos, significa que ese tfbars va a tenerse en cuenta para que cuando nosotros vayamos al main, ¿no? Se va a interpretar este main, coja las variables, los valores asignados en el .tfbars y se ejecutaría asignándole los valores apropiados a estas variables. ¿Sí, Anthony? Perdona que quieras decir algo. No, no, exactamente. Todo bien. La cotación del gitignore nunca está de más. Siempre hay que cotarlo. Y así que si lo escucho en tres, cuatro veces más no se sorprenda porque es de verdad muy importante. Sí, sí, sí. Es súper importante. De hecho, me extraña que no lo tenga subido yo aquí. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que definimos, como veis, es cuál es el acceso a la clave SSH. En este caso veis que tengo definido un terraform example, ¿vale? Que sería el recurso digitalocean-ssh-key, el nombre le coloco web-ssh. Aquí podéis colocar el nombre que queráis, ¿eh? El nombre que os dé la gana, ¿vale? La única diferencia es eso, de que tú le das el nombre. Aquí otra vez podéis poner el nombre que os dé la gana. Y luego el public key, que si os dais cuenta es, utiliza la función file, ¿no? Para que a través de la variable SSH-PUB-PATH utilice pues lo que nosotros hemos definido con anterioridad. Es decir, la ruta donde está el fichero público de nuestra clave SSH. A partir de aquí... Sí, dime, perdona. Una pequeña acotación. Se utiliza file porque si no, él utilizaría el string que tienes como ruta en tu variable. Y file lo que hace es, ese string tiene que ser lógicamente una ruta válida. Él abre y se toma el contenido. El contenido del fichero. Exactamente. Y otra cosita con el nombre, ¿verdad? Que tarda o tiende a ser confuso. El nombre web-SSH es el nombre de Terraform en sí. Ese recurso puede existir una sola vez o ese nombre como SSH key puede existir una sola vez. Y lo otro, el name, es el nombre dentro de la nube. Eso es. El web-SSH sería el nombre que nosotros le damos en Terraform y el nombre que colocamos aquí en la número 13 sería el nombre que le damos a esa clave para DigitalOus. Exactamente. Correcto. Luego, lo que hacemos a la public key es pasarle el contenido de la clave del fichero que hemos establecido en la variable SSH-PUB-PATH, que es el que hemos dicho antes, barra nombre actual o SSH.ID-RSA.PUB o lo que sea. Y luego, ¿qué hacemos? Dar de alta un recurso, en este caso sería el DigitalOusian Droplet, es decir, queremos crear un recurso Droplet dentro de DigitalOusian, que es una máquina virtual. A ese recurso internamente dentro de Terraform lo llamamos web, es el nombre del servidor que le queremos dar. Para todos estos datos que van a parar a DigitalOusian le damos el nombre DigitalOusian de tf-tú, ¿vale? Bien, le damos la imagen, esto sería la imagen del sistema operativo que queremos usar para hacer la instalación de la máquina virtual en DigitalOusian, que ya habéis visto que aquí le dábamos el nombre, ¿no? Por variable. Luego le ponemos Fra1, que es la región definida para Francia en este caso. ¿Tú cuál utilizas? ¿Tú utilizas en DigitalOusian alguna de Alemania? Más que todo utilizo la de Francia porque es una de las más baratas, que tienen precios distintos. Claro, es como en Amazon, servicios de prueba y todo eso, todo lo hago en Irlanda. Sale más barato, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Si obtengo el mismo servicio, un poco más barato, no hay por qué. Claro. Luego, por otro lado, tendríamos el tamaño de la máquina, que esto sería como 512 MB de RAM, que esto ya sabéis que dependerá del tipo de máquina que nosotros queramos utilizar, ¿no? Os pondré varios tipos, ¿vale? Y luego, otra vez, ¿no? Le asociamos la clave SSH que, otra vez, ¿no? Si nosotros le hemos colocado web-ssh, pues aquí tendríamos que darle web-ssh.finger, ¿no? Y luego, la salida, que es la primera vez que vemos un output, ¿no? En este caso, la parte interesante es qué dirección IP pública tiene IPv4 para poder acceder. Entonces, lo que deberíamos de poder hacer es ejecutar este comando para poder hacerlo. Bueno, luego, os vais a encontrar también en el repositorio este versions.tf. Es porque los ejemplos los hice con Terrafor 0.12, si no recuerdo mal. Entonces, este fichero versions.tf os lo podéis encontrar en algunos repositorios que lo que viene a hacer es decir cuáles son las versiones mínimas tanto de Terrafor como de los provider para poder ejecutar lo que es el repositorio en sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando actualizas la versión, haces un Terrafor grade 0.13, ¿no? Si no recuerdo mal. Punto, ¿no? Para decirle cuál es el... que te lo actualiza la última versión. Lo que te genera es este fichero. Te dice que hay una serie de proveedores requeridos, que en este caso es DigitalOcean, que este es el nombre del proveedor, y que la versión requerida de Terrafor debería de ser superior o igual o a la 0. Esto ni siquiera lo he generado yo. Simplemente es que me dice, oye, que la versión de Terrafor es más nueva. Y yo, ah, no me había dado cuenta, soy tontito. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues él ya te dice cuál es el comando que tienes que ejecutar, ¿no? Vale, entonces vamos a intentar ver el ejemplo sobre la práctica, ¿vale? Vamos. Vale. Entonces, en este caso, lo que tenemos es ese mismo ejemplo que habíamos visto aquí, que es el 01 simplex sample. Entonces veis que, en mi caso, en el gitignore, aquí tendríamos que meter cosas, ¿eh? El Terrafor TFState, el Terrafor TFBars, ¿no? Eso como mínimo. Y la carpeta .terrafor. Y la carpeta .terrafor, sí. Porque ahí es donde se guardan ciertas configuraciones base, ¿no? Entonces, este fichero es muy importante que lo tengáis. Yo creo que mínimo con esto, ¿no? ¿A ti se te ocurre alguna cosa más que meter? No, yo creo que eso es lo mínimo que se necesita. Claro, lo mínimo imprescindible, ¿no? Exactamente. Entonces, veis que el contenido es exactamente lo mismo que hemos definido antes, ¿no? Que sería, o sea, es exactamente el mismo contenido, si os dais cuenta. Ni siquiera se ha tocado prácticamente nada. Para que veáis cuál es lo que se ejecuta, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos que ver cuáles son los comandos que nosotros tenemos que ejecutar para poner todo esto en producto. Bueno, pues lo primero de todo, veis que este fichero, este change the token, de orion bajo token, api token, ¿no? Aquí es donde tendríamos nosotros que meter ese valor. Pero claro, veis que yo tengo este terraform.tfbars, que no os voy a enseñar, porque ahí es donde tengo yo la clave que estoy utilizando en ese momento, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es, sobre este fichero terraform.tfbars.example, tenéis que copiarlo y tenéis que generar este terraform.tfbars. Y sobre este fichero terraform.tfbars, modificáis ese fichero y aquí metéis tanto el api token que habéis visto antes de DigitalOcean, como la ruta a la clave, como la imagen de droplet que queréis utilizar en este caso, ¿vale? Y si os va a generar este ficherito tfbars, que repito, no os puedo enseñar porque ahí es donde está mi clave, donde vamos a hacer eso, ¿vale? Lo siguiente, desde la terminal, lo que tendríamos que hacer es meternos al directorio, en este caso es de o01 simple vps, ¿vale? Y el primer comando que tendríamos que ejecutar es terraform init. ¿Qué va a hacer este terraform init? Lo que va a hacer esto es, si nosotros hemos descrito dentro de nuestro fichero main.tf que necesitamos un provider de DigitalOcean, pues él lo que va a intentar es ver, comprobar si lo tiene descargado o no, si no, se lo descargaría. Si os dais cuenta, lo que dice es inicializando el backend, inicializando lo que son los plugins de proveedor, utilizando el previamente instalado DigitalOcean versión 2.2.2, ¿no? Claro, yo porque ya lo tengo descargado a vosotros, si os lo tendría que descargar para poder llegar a utilizarlo. Y lo siguiente que dice es, bueno, pues que los siguientes proveedores, te deberían de poder ir actualizando automáticamente y que deberías de utilizar, pues es una versión superior a la 2.2.2. Dime, perdona. Ese parte de las versiones es muy importante porque hay recursos que salen con una nueva versión y lógicamente no son en versiones anteriores compatibles. Claro. Eso es uno de los errores muy típicos que se consigue una documentación o un tutorial en internet que tiene cosas nuevas y te da fallos. Y que por lo que sea, pues no funciona bien. Exactamente. Y otra cosa, los plugins se descargan al momento de correr el comando terraform init, ¿verdad? Él las descarga todos y se mete en el punto terraform. Eso es. En el directorio punto terraform. Si lo puedes abrir, ahí está... Sí, por supuesto. Se ve que está el DigitalOcean y son más que todo creo que binarios. Sí, aquí lo que está es Linux MD, Regisys Terraform Info y está el de DigitalOcean. Exactamente. Abrir un poquito más, pero básicamente es eso. Que esto sería lo comparable en desarrollo al NodeModules, al repositorio de Maven o cosas de ese estilo. Lo único que en este caso es el repositorio de los plugins de terraform que nosotros nos hemos descargado. Exactamente. Muy importante, cada vez que se utiliza un nuevo provider, ¿verdad? Siempre al momento de definir un nuevo provider se tiene que volver a correr terraform init para que lo descargue. Eso es, eso es. A ver, si te descargas un ejemplo ya hecho, no te tienes que preocupar. Pero cada vez que incorporas un nuevo provider dentro de tu código de terraform, dentro de tu ejemplo de despliegue, pues evidentemente tienes que volver a hacer el init. Te va a decir, oye, no sé qué tengo que hacer con esto. Vale, el siguiente que tendría que ejecutarse sería el terraform plan, ¿vale? ¿Qué es el terraform plan? El terraform plan es la definición de la revisión de lo que nosotros hemos hecho, por decirlo de alguna manera, dentro del código, ¿no? Entonces aquí lo que nos va a intentar hacer es ver exactamente, gestionar un estado para terraform, que sería el terraform.tfstate que hemos visto antes, donde él lo que va a intentar es ver cuáles son los pasos que tiene que dar según las definiciones que nosotros le hemos hecho para adecuar, dependiendo de la definición que nosotros hemos hecho dentro de los ficheros, respecto a los que hay definido, en este caso en DigitalOcean, ¿no? Y ver los pasos que tiene que hacer hasta llegar al estado que tú le tienes definido. En este caso lo que me dice es, oye, que tengo que crear cosas. ¿Por qué? Porque no hay ningún recurso definido con esos nombres, no hay ninguna máquina virtual creada ahí, no hay ninguna clave SSH creada con ese nombre, ni nada parecido. Entonces en este caso, pues lo que me dice es, claro, es que tenemos que crear todo eso. Entonces tenemos que crear ese recurso, ¿vale? Veis que estos serían los estados que nosotros nos encontraríamos, pues si no le hemos dado backup, no sería falso. Aquí se podría utilizar una imagen de centros o de lo que yo quisiera, etc. Y luego vemos que también tendría que crear el recurso del SSH, ¿no? Con la clave pública, que esta no pasa nada que lo veáis porque es la clave pública. Entonces dice que tiene el plan de añadir dos elementos nuevos o dos recursos nuevos, que sería la clave SSH y la máquina virtual, que evidentemente no va a cambiar ninguno porque no hay ninguno creado y no tiene que destruir ninguno porque no hay ninguno creado. Y que se supone que la salida que nosotros nos deberíamos de encontrar sería el IP. ¿Qué es lo que nos dice esto? Vale, si nosotros ejecutamos este comando y no nos da ningún error ni nos dice nada parecido, el siguiente caso que tendríamos que hacer sería un Terraform Apply, ¿vale? Que, ya por costumbre... Uy, tú eres... Soy duro. Eres valiente. Soy duro, soy duro. Sí, ya veo. A ver, es porque este ejemplo lo he probado 27 veces antes de llegar a esta demo. Sí, pero lo haces también en el AutoApproof, ¿lo haces también en producción? No, ni de coña, ni de coña. Es poner este ejemplo tonto que no hago nada. A ver, teóricamente lo que hace el guión-auto-aprove es intentar decirle que en vez de pedirte la confirmación, te va a pedir, oye, esto es todo lo que tengo que hacer. ¿Estás tú de acuerdo de que quieres hacer todo esto? Digo, claro, cojones, si no, no te lo hubiera dicho. Entonces, bueno, podéis colocar este auto-guión-auto-aprove, ¿no? O directamente le podéis dar al Apply, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo que el plan. O sea, te va a dar exactamente la misma información que el plan y lo único que le tienes que decir es yes. Pues claro, si tú ya has hecho un plan y estás de acuerdo con el plan, ¿no? Lo siguiente es darle al guión-guión-auto-aprove y evitarte dar este paso, ¿no? Sería lo suyo. Exactamente. ¿Y qué va a hacer aquí? Bueno, ya habéis visto que aquí yo le he dicho ya yes y él automáticamente me ha dicho que está creando la clave SSH, que me ha dicho que ha tardado un segundo. Claro, que crear una clave SSH en DigitalOcean no tiene mérito. ¿Vale? Y lo siguiente es que va a crear el droplet de web, ¿vale? Y que, bueno, pues esto va a tardar el tiempo que tarde, ¿correcto? Va a tardar 10, 20, 30 segundos o el... Esto ya es el tiempo que tarde DigitalOcean en hacer lo que nosotros le hemos pedido que haga. ¿Vale? En este caso lo único que vamos a intentar hacer... Ah, bueno, pues se ha terminado bastante rápido. Iba a enseñaros luego lo que sucede en DigitalOcean, ¿vale? Pero bueno, lo que veis es que ha tardado aproximadamente unos 34 segundos, ha escrito todo esto y luego, como veis, ¿no? Ha añadido los dos recursos que le habíamos dicho, que en este caso es la clave SSH para el servidor de web y el droplet que le hemos dicho, que en este caso sería el droplet para web y que ha añadido dos, ha cambiado cero y ha destruido cero porque no ha tenido que cambiar nada, porque no ha tenido que cambiar, solamente había que añadir y no ha destruido nada porque no tenía que destruir nada. Y luego lo que nos dice es que tendríamos que entrar a esta dirección IP. Ahora lo que deberíamos de hacer es entrar directamente con un SSH. Le pasamos lo que es la clave con... En mi caso es ppsan.sh idrsa... Y sería acentos, porque es un acentos, arroba y la dirección que nos ha dado, ¿no? En este caso sería 165.227.169.215. Aquí lo que nos pediría es la password, ¿no? Que nosotros le hemos dado con anterioridad, la passphrase de la clave SSH. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí ya vemos que hemos podido entrar y estamos dentro de la máquina sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues comprobamos, pues, que es el top, que está funcionando todo correcto, que no hay ningún tipo de problema. Y ahora lo que nos faltaría sería entrar a DigitalOcean, ¿no? Y podemos entrar aquí a DigitalOcean. ¿Vale? A la parte de los droplets. Y aquí está la máquina, efectivamente, el tf.du, ¿vale? Aquí tendríamos, pues eso, todos los datos de la función. VanWidt con todo lo que tenemos, tendríamos la IP privada, la IP pública, toda esta información, ¿no? Por supuesto. Y luego, evidentemente, luego ya a partir de aquí tendríamos el acceso a las claves SSH y todo lo demás. En la parte de settings, security, aquí vemos esta, esa clave SSH key, ¿no? Que hemos definido con anterioridad, Seterraforexample. Y ya tendríamos configurada la máquina. Entonces tenemos una clave SSH dentro de DigitalOcean. Esa clave SSH la tenemos definida aquí. Hemos asociado esa clave SSH a ese centros para poder entrar. Y directamente luego ya a partir de aquí podemos hacerlo. Ahora, como no queremos gastar dinero, lo que vamos a hacer a partir de aquí es hacer el efecto contrario, ¿no? Que sería, bueno, salimos de la máquina y sería hacer el Terraform. Destroy. Puedes abrir, antes que lo hagas, puedes abrir el Terraform TFState para... Ah, para que la gente lo vea. Sí, sí, correcto. Aquí lo que se ve es la información del estado, ¿no? Sería versión de Terraform que se está utilizando, direcciones IPs de las... Bueno, las output de las salidas, recursos que se están utilizando, ¿no? Con todos los datos que tenemos aquí y todas las... Este es el estado que tenemos disponible. No os enseño más porque no quiero enseñaros más. Pero inicialmente con esto lo tendríamos hecho. Dime, Anthony, perdón. Pero por eso mismo decía al comienzo que eso no tiene nada que buscar en un repositorio porque si, por ejemplo, te conectas con Kubernetes y todo eso, tienes los certificados o tienes un token ahí más abajo, vas a ver el token del provider, ¿verdad? Eso es. Y todo eso. Y por eso eso no tiene nada que buscar en el directorio que... Eso es. Si os dais cuenta, en este caso estamos utilizando la imagen esta de CentOS 8. Sí. Que por eso me ha dado un pequeño error a la hora de entrar porque creía que estaba en Ubuntu, pero hemos visto el fichero del contenido, pero de TFBAR no nos hemos dado cuenta que era un Acentos en vez de un Ubuntu, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que tenemos es acceso a eso directamente, desacentos. Luego, para poder finalizar y que no nos cobren en DigitalOcean sería Terraform Destroy. En este caso le voy a meter directamente el menos menos auto approve, ¿no? Porque no queremos tardar más tiempo y lo que va a hacer es, pues eso, justo lo que... Va a mirar los estados, va a intentar destruir lo que es el droplet en sí y una vez que tenga destruido el droplet, pues debería de cargarse también la clave SSH, ¿no? Porque es otro recurso que nosotros tenemos definido y evidentemente debería de intentar borrarlo también. Tardará el tiempo X que sea, ya habéis visto, ¿no? Ha destruido después de 23 segundos lo que es la instancia, ha destruido lo que es la clave SSH y ahora, si nos vamos al navegador, lo que deberíamos de encontrarnos, si recargamos aquí, es que esa clave SSH ya no existe, ya no la hemos colocado. Exactamente. Y que en la parte de manos de los droplets no hay ningún droplet, o sea, ya no tenemos ese droplet. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido ahora por hacer? Muy sencillo. Hemos definido una máquina virtual en DigitalOcean, asociado a una clave SSH y la hemos conseguido dar de alta y acceder directamente desde fuera con lo que nosotros necesitamos. Antonio. Exactamente. No, es la facilidad. Lo que iba a decir, en entornos de producción o cuando ya uno trabaja mucho, tiene mucha infraestructura con Terraform, el destroy hay que pensarlo dos, tres y hasta cinco veces antes de hacerlo. Es muy peligroso. Y otro, el auto-approved también es bueno, ¿verdad? Cuando tienes una pipeline, si es un poco arriesgado o si es tan disciplinado que todo lo que está en el repositorio es lo que está en producción, ¿verdad? Contra el auto-approved se puede hacer que, por ejemplo, una GitLab pipeline haga el Terraform apply. Exactamente. Muy interesante. Son muy buenas opciones para automatizar todo. Vale. Pues entonces, más o menos, con esto tendríamos lo que sería la parte principal, ¿no? De lo que sería Terraform el sí, de cómo se puede llegar a utilizar, ¿no? Para que la gente sea un poquito consciente, pues, de cuáles son este tipo. ¿Te parece que hagamos otro? Hagamos otro. Pues venga, vamos a intentar hacer el siguiente, que vamos a intentar hacerlo un poco más... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Más complicado, ¿no? Más complejo. Un poquito más complejo. Pues vamos a intentar hacer lo que sería el dar de alta una determinada máquina virtual, ¿vale? Droplet. Pero esta vez que haga cosas, ¿vale? Con ese droplet y que tenga asociado tema, ¿no? Vale. Vamos a pegarle un repaso a lo que es la estructura. ¿Os dais cuenta que es lo de siempre, ¿no? Tenemos el puto git ignore. Esto vamos a copiar el que teníamos de antes y nos lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Luego, tenemos el main, que aquí es exactamente lo mismo que antes. ¿Os dais cuenta? Hace exactamente lo mismo. Lo único que aquí le ha asociado la region y el project name como variables extra que yo quiero llegar a utilizar. O sea, nada más que variables extra. Aquí tenemos el mismo provider de DigitalOcean. Esto no ha cambiado nada. La generación de la clave SSH tampoco ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es esto, ¿vale? Fijaos. En este caso, lo que vamos a intentar hacer es ejecutar un comando, que es este userdata.sh, que es el que vamos a intentar ejecutar, que se ejecute cuando se despliegue esa máquina. Y si os dais cuenta, vamos a utilizar este data template file, ¿vale? Este template file que tenemos aquí definido es como definir como una plantilla, ¿vale? Y esa plantilla, en este caso, bueno, esto de hecho se podría poner así, ¿vale? Con este filler le ponemos un path module, que es como la ruta principal del proyecto que nosotros estamos haciendo, que en este caso sería esta carpeta de 0.2 VPS volumen, donde le definimos este fichero de ejecut. A partir de aquí lo que definimos es el droplet, ¿no? Exactamente lo mismo que teníamos antes, la clave SSH, le decimos que queremos backup, en este caso le estamos dando un tamaño, ¿no? Una virtual CPU y tal, le definimos una determinada región, ser fra1, por ejemplo, con una imagen en concreto, que en este caso sería un Ubuntu, se lo estamos explicando aquí en vez de arriba. Y si os dais cuenta, para el nombre vamos a hacer una interpolación, ¿vale? Esto es algo muy interesante. Porque lo que queremos hacer es que dependiendo del nombre del proyecto, se vayan creando los recursos, ¿no? Nombrados dentro de DigitalOcean para que luego los podamos localizar mejor y no tendremos problemas, ¿no? Entonces el nombre que nosotros le hayamos dado al proyecto se va a asociar, se va a concatenar a un guión web después. Y entonces esta sería la manera de localizar rápidamente las máquinas virtuales que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces en este caso sería, pues eso, lo que nosotros hayamos colocado en el project name, que es aquí en el ejemplo, en el project name yo le he puesto demo, pone un ejemplo. La región en este caso sería fra1, el SSH sería el mismo que antes y aquí tendríamos el API token que estaría definido, ¿no? ¿Qué tenemos a partir de aquí? Pues que tenemos que definir un volumen. ¿Para qué sirven los volúmenes? Los volúmenes son los que nos van a permitir poder añadir como un disco más, ¿no? A esa máquina virtual y que se monte en una determinada estructura de túnel. Entonces en este caso vamos a decirle que esté en la misma región de la máquina virtual que tenemos. Le vamos a dar un nombre. No hace claro. Que sería el nombre del proyecto guión dev guión volume. Le vamos a decir el tamaño, esto sería tamaño en gigas, ¿no? En este caso serían 10 gigas. Le vamos a decir cuál es el sistema de ficheros inicialmente con el que queremos formatearlo. Que en este caso es extension 4. Y le vamos a dar una determinada descripción. Y acto seguido lo que vamos a hacer es asociarlo. Hacer lo que se denomina un volume attachment. Que es como una asociación entre el volumen que acabamos de definir y la máquina virtual que nosotros queremos arrancar. Entonces inicialmente solamente necesita estos dos valores. El identificativo, el droplet, que como hemos creado antes como digital ocean droplet web. Cogemos el id. El digital volume web id. ¿Vale? Y aquí las salidas, pues si os dais cuenta lo único que necesitaríamos son las salidas diferentes. Esto ya estamos en la versión 13. Ya lo podemos cambiar. Para que quede más bonito. Que sea más sencillo de poder ver. Entonces la salida sería la dirección IP. El comando que nosotros tendríamos que ejecutar para poder entrar a la máquina. Que en este caso sería ssh-lroot. ¿Vale? Y la dirección IP de la máquina que nos haya creado. Como veis aquí estamos haciendo una interpolación. Nos sacaría la RAM, nos sacaría el disco de la VPS y el volumen, bueno, el tamaño del volumen. ¿Sí? Sí. En este caso el user data, lo único que va a intentar hacer aquí, va a hacer la instalación de un servidor web. ¿Os dais cuenta? Entonces en este caso lo único que va a hacer es, esta línea me gusta mucho. Porque suelta automáticamente todo lo que se ejecuta como la salida de este script a un fichero barra barra log, barra user guion data punto log. Donde va a loguear todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces bueno, aumenta el path. Esto es un Ubuntu. Entonces ejecutamos un update. Instalamos el servidor de NINX. Borramos la carpeta. La creamos dentro del volumen que se nos crea montado. Si hace el enlace del volumen montado a barra barra 3W barra HTML. Hacemos un fichero HTML de ejemplo. Y le asigna los permisos apropiados pues del 3W data, ¿no? El 755 le ha apropiado. O sea que, ¿qué va a hacer esto? Va a crear teóricamente una máquina virtual. Le va a asignar un volumen de 10 gigas. Va a intentar instalar el servidor web NINX. Va a meter la carpeta por defecto dentro de NINX para la web es barra barra 3W barra HTML. Pues lo que va a hacer es que el contenido del volumen, ¿vale? Sea el contenido de la web que nosotros estamos intentando desplegar en un determinado momento. Crea el fichero y lo coloca en el directorio apropiado y le coloca los permisos adecuados. Una pequeña pregunta. En este caso en DigitalOcean no te tienes que hacer cargo de montar el volumen en tu Linux. Eso es una buena pregunta que resolveremos otro día. Pero teóricamente él te crea como un volumen que luego tienes que montar, ¿vale? O sea luego tú tienes que decidir que lo montes. De momento aquí no está montado el volumen, ¿vale? Eso se tendría que hacer el mount, ejecutar el RRF setup y tal. Eso lo veremos en un ejemplo que he hecho más adelante. Pero lo que quiero hacer es como que se ejecute todo esto de golpe, que es la parte que me interesa. Aquí está NINX y tal, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es otra vez, ¿no? Movernos del directorio, ¿vale? Otra vez, ¿no? Hacemos el terra for minute, ¿vale? Bueno, en este caso tiene todo lo que necesita. Hacemos el terra for plan. Y lo que nos va a decir es todo lo que le hemos dicho nosotros antes, ¿no? Vale, aquí ha dicho que la línea 17 tiene una interpolación que no le ha gustado. Línea número 27, que será esta, ¿no? Seguramente es porque se puede hacer de otra manera. Pero vamos, era un warning, ¿eh? O sea, tampoco daba algún problema a ese respecto. Simplemente es que esto ya se puede poner en 0.13 de esta otra manera. Vamos a volver a ejecutar el plan. Ahora ya no nos dirá nada. Entonces dice que va a hacer cuatro cosas, ¿no? ¿Vale? La primera cosa será, bueno, crear la clave SSH, ¿no? Lo segundo que tendría que hacer es la creación de lo que es el volumen. La tercera será crear lo que es el droplet, lo que es la máquina virtual. Y la cuarta es la asociación, ¿no? De ese droplet con ese volumen, ¿no? Para que haga lo que es el montaje en sí, ¿verdad? Entonces ahora si hacemos el terra for apply, como estamos seguros y no pasa nada, auto-guión, perdón, guión-guión-aprove, ¿no? No hace falta que le diga que lo haga y lo que va a hacer es eso. En este caso, ¿quién se encarga de tu user data? ¿Es una cuestión de Terraform o es Linux? Es una buena pregunta. No lo sé. En este caso lo que sé es que Terraform se encarga de que se ejecute eso, se ejecute. La definición del user data, si te das cuenta, está definida dentro del DigitalOcean Droplet Web. O sea que entiendo yo que el proveedor de DigitalOcean en el droplet te permite configurar esto para que tú lo decidas y se ejecute. O sea que en este caso es algo que provee el proveedor de DigitalOcean quien realiza esta acción. ¿Vale? Exactamente. Vale. Tema muy importante. Nosotros hemos hecho este cambio, ¿no? De que queremos que se ejecute este user data, ¿no? Entonces es muy importante que según se está ejecutando esto, ¿vale? Cuando se termine de ejecutar y haga el attachment y todo el rollo, eso no significa que se haya terminado de ejecutar este user data. Puede ser que haya tardado, o sea que tarde más tiempo en ejecutarse, ¿no? Entonces es muy interesante que según entremos, que veis que aquí ya nos ofrece la salida, ¿no? Bueno, voy a intentar entrar aquí automáticamente para... Eh, 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 para el quito, 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 fiera. Ya, estaba intentando volver a aplicarlo. Eh, bueno, lo que pasa aquí es que aquí volvemos a entrar, le metemos la clave. Equivocado. Vale, ahí hemos entrado y luego si hago un tail menos f de barra barra log, barra user data log, aquí vemos lo que se está ejecutando. Es decir, que la máquina esté creada no significa que haya terminado de ejecutar lo que le hemos pedido que se ejecute mediante el user data. Yo aquí, como estoy haciendo un tail menos f del barra barra log, barra user guion data punto log, lo que nos está sacando es el resultado de la ejecución de ese script que nosotros le hemos definido, que se ejecutaría en el caso de que se generará correctamente lo que es la máquina virtual con lo demás. Entonces aquí lo que estamos viendo es el intento de instalar acción de los links que hemos visto antes, ¿no? Entonces en este caso lo que hace es el update, como estáis viendo aquí, de la actualización primero, y luego el intento de instalación de links, de sudo apt-get menos y, claro es muy importante que siempre metáis todo para que sea desatendido, ¿no? Para hacer que las instalaciones de los paquetes sean desatendidos. Y luego ya a partir de aquí, pues se supone que debería de generar el resto de los comandos que nosotros le hemos dicho. En este caso los comandos que le hemos pedido que se ejecuten serían estos. ¿Vale? Que sería, de momento está por aquí, ¿vale? Intentando ejecutar eso, ¿vale? Y lo siguiente que haría sería ejecutar este resto de comandos que deberíamos de ver aquí. Pues aquí pues lo que tarde. Como es una máquina que hemos dado solamente con un giga de RAM y una CPU, pues es posible que tarde un poquito más en realizar esta instalación. Sí, sí, perdona. Mientras esperamos, ¿qué pasa si vuelves a aplicar un Terraform Apply? Ya todo está hecho, ¿verdad? Crea es un problema, me crea una segunda máquina. Sería bueno hacer una prueba sobre eso. Teóricamente con el Terraform Apply, si yo no he cambiado nada, no debería de hacer nada. Porque no he cambiado nada, no ha cambiado el estado de Terraform y por lo tanto no debería de hacer nada. Exactamente. ¿Vale? Bueno, en este caso vemos que ya se ha terminado de ejecutar esto. Claro, aquí no pone un fin ni nada, porque aquí no le he dicho de término de ejecutar ni nada parecido. Pero lo que sí nos deberíamos de encontrar, ¿vale? Con este caso en la dirección IP, la dirección IP era esta, ¿no? Yo copio esto y me lo llevo al navegador, ¿vale? Vamos a venir aquí al navegador. Y aquí lo tenemos. Tenemos un Hola Terraform precioso que hemos generado directamente desde la instalación. Claro, evidentemente en el skip que nosotros hemos hecho, ¿no? Del PHP Storm que tenemos aquí definido. Claro, aquí nos hemos limitado a hacer esta instalación de aquí. Pero esto podría ser, descárgate del repositorio JIT y haz un clone y hazme no sé qué. Ejecuta metales comandos y tal. Lánzame el lanzamiento de no sé qué. O sea, a mí lo que me gusta de esto es que es súper sencillo, ¿no? Es decir, aquí ejecutamos un script que es el que nosotros tenemos de instalación por primera vez, ¿no? De los comandos que nosotros tenemos que ejecutar y ya está, ¿no? O sea, que no nos limitamos por eso. Entonces, si yo vuelvo a hacer el Terraform apply que decías antes, Anthony, ¿vale? Aquí simplemente refresca el estado y me dice que no tiene nada que hacer. Exactamente. Porque se supone que está en el estado que yo le he pedido que esté, ¿no? Exactamente. Así que por eso no, igual, no hay que tener miedo de que, ay, volvió a ser un Terraform apply o cosas así. No, no pasa nada. O sea, si te pregunta para hacer algún cambio es porque en el código se ha cambiado algo. Sí, correcto. Vale, respecto al tema del montaje que me preguntabas antes. Claro, yo en este caso, te das cuenta que aquí debería de estar montando las unidades, ¿no? El barra de, barra VDA1, que ves que está montado en barra con extension 4, esta es la raíz normal de la máquina virtual, normal y corta. Y aquí de momento no está montado nada más prácticamente. No, porque esto es VDA15, que es el EFI y ya está. Aquí lo que tendríamos que hacer sería el script de montaje de esa unidad, porque una cosa es que se asocie y otra cosa es que la máquina te lo monte. Ah, mira, pero está aquí, está aquí, está aquí, ¿te das cuenta? Barra D, barra SDA, barra MNT, barra demo, guión bajo web, guión bajo volumen. Haz un DF-H, para ver. DF-H. Entonces tienes el DVDA1 y tienes el barra DBSDA, por los 10 GB que le habíamos pedido. Por eso te preguntaba, porque como vi en la asociación, ¿verdad? Yo había escuchado algo, porque Amazon no puede, no puede ser eso. En Amazon tienes que hacer el paso tú mismo. O sea, tienes que hacer el montaje tú mismo. Sí, y yo había leído en algún sitio que DigitalOcean logró que cuando haces la asociación se te monte. Él te lo monta por, en predefinido en barra mount o de MNT, barra demo, el nombre del volume. Bueno, en este caso es como el volumen es, espérate, ¿eh? Como yo le he puesto demo, guión bajo, guión bajo, volumen, nombre, pues te crea un volumen con ese nombre. Exactamente. Es bien interesante, eso lo había leído una vez y por eso te preguntaba. Claro, yo en el ejemplo que tengo de Ubuntu hecho, que tengo un ejemplo similar también con eso. Claro, yo aquí estaba haciendo el montaje, ¿no? Ah, está aquí. El montaje lo estaba haciendo como de manera manual. Esto es otra manera de poder hacerlo, ¿no? De que tú le digas cuál es el pad del de bice y que él te lo monte y tal. Pero a mí me resulta bastante cómodo. Es decir, que él te cree el mount apropiado con la asociación con el volumen, ¿no? Y que luego él ya automáticamente te lo automonte. Cuando se automonte la máquina me parece que es especial. Claro. Exactamente. Parece que es espectacular. Y luego, para terminar, como siempre, ¿no? Voy a darlo ya de baja. Destroy. Dime, perdona. Hace un par de semanas, creo que hace dos meses, con el user data en Amazon, lo que yo, como lo comentaste anteriormente, lo que hacía era, instalaba Encibel, ¿verdad? Con Encibel me bajaba un repositorio y con Encibel instalaba, claro. Yo era, no solamente instalaba un web server, sino tenía un poco, tenía que bajarme repositorios para el programa en sí, para la aplicación en sí. Y era un poco más complejo. Por eso lo decidí hacer con Encibel, con los playbooks. Pero ese user data es excelente. A mí me parece espectacular, porque si te das cuenta, ni siquiera necesitas a Encibel. O sea, esto simplemente, te creas el script que se ejecute para hacer las cosas y ya está. Es decir, yo lo que hago constantemente, para que me entiendas, es que yo, según estoy haciendo las pruebas, yo lo que hago es que creo el repositorio. Meto la carpeta, con lo que sea, hago el terra for init para que me utilice las variables. Meto el main.tf con fbars, ¿no? Con lo que yo necesito de las variables. Y hago copy paste de lo anterior y a tomar por. A partir de ahí, lo que hago es que modifico el user data. Es decir, modifico el user data con lo que yo necesito para hacer ese tipo de cosas. Y luego, a partir de ahí, lo que voy haciendo es un apply destroy, apply destroy, apply destroy, para ir probando si funciona o no funciona. Que lo que has visto de utilizar el barra bar, barra log, barra user guión data punto log, para ver si se ejecuta bien o no. Es decir, si la máquina se queda en el estado que tú se supone que le has pedido hacer o no. Y para alguien que está empezando, que es lo que estamos intentando hacer aquí, ¿no? Un demo para alguien que está empezando, creo que es fundamental y que prácticamente no necesitamos nada para hacer las cosas que nosotros queremos. Claro, lo excelente o lo que yo admiro en el user data es que se dijeron, ok, ¿qué es el común que tienen todas las distribuciones? Tienen una shell. Por lo general, es bash, ¿verdad? Sin importar, digamos, los gustos de cada uno. Pero es una bash y, ok, hagámoslo con bash que funcione. Y es excelente esta opción del cloud init, ¿cómo se llama? Sí, en este sentido está guay porque una vez que lo haces una vez, puedes desplegarlo en las máquinas que tú quieras, puedes desplegarlo en todo lo que tú necesites, ¿no? Entonces le puedes meter todos los requisitos de golpe, ¿no? O sea, yo por ejemplo aquí, en el ejemplo que tenemos por aquí, espérate que te lo enseño, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo la instalación de los requisitos de Docker de una máquina, ¿no? Entonces aquí tengo hecho este script, ¿no? Que ves que lo que hace es, bueno, esto es que te hace el montaje en una partición que tú quieras, ¿no? Donde te apetezca. Aquí, por ejemplo, te instala JIT, te instala lo que sería, las instalaciones base para la instalación del repositorio de Docker. Docker, te añade, bueno, te crea un usuario, ¿no? En este caso tengo definida una variable docker-user, ¿no? Para que te cree el usuario que tiene los permisos específicos de Docker. ¿Sabes? Porque esta máquina está con Ubuntu, entonces te lo crea automáticamente con root, entonces root tiene problemas para entrar. Entonces te crea el grupo, te crea el usuario, te lo asocia al grupo, ¿vale? Te crea el home del usuario, te modifica los permisos para que se asocien a lo que es al usuario en sí y te mete al usuario dentro de Docker. Y luego, bueno, pues aquí le tengo quitado el reboot, ¿no? Se podría meter igualmente para que se reinicie automáticamente. Pero que realmente tú aquí puedes colocar todos los pasos que te dé la gana a la hora de hacer este tipo de cosas. O sea, si esto, por ejemplo, te instala la última versión de Docker y sin ningún problema, ¿no? O sea, en este sentido está perfecto. Exactamente. Vale. Muy, muy potente. Vale. ¿Qué te iba yo a decir? Cosas interesantes. ¿Vale? Y lo siguiente que me gustaría poder hacer sería poder hacer una instalación de un cluster de Kubernetes, pero digital. Lo buscar. ¿Ok? Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a ver aquí sería el 03k8s-cluster, donde vamos a intentar hacer tres cuartos de lo mismo. Hacer exactamente igual. Luego subiremos todas estas, todos estos cambios al repositorio para que podáis echar un vistazo. ¿Vale? Pues lo vamos a meter aquí para que esto esté subido. ¿Vale? Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo mismo de siempre, te das cuenta, ¿no? Es el digital access token, la región donde quiero, el nombre del proyecto. Claro, como son, aquí queremos definir lo que serían los nodos, ¿no? Porque en el caso de DigitalOcean solamente cuentan los workers, ¿no? Que tenemos que decir cuántos workers queremos y cuál es el matching size, ¿no? Cuál es el tipo de máquina que queremos llegar a utilizar. Entonces, en este caso, nos basamos en esto, ¿no? Tenemos, bueno, voy a ir lanzándolo, porque este va a tardar bastante más. Entonces, mientras que vamos escuchando, vamos presentando el ejemplo, voy a irlo lanzando otra vez lo de siempre, ¿no? Terraform init, ¿vale? Terraform apply, auto, aprove, y que vaya corriendo mientras nosotros vamos dando la explicación, ¿vale? Entonces, en este caso sería, otra vez, ¿no? El proveedor de DigitalOcean, bueno, aquí se ha creado algunas cosas, ¿vale? Aquí vamos a manejar las distintas versiones de Kubernetes, de DigitalOcean en sí, y le decimos que queremos reutilizar el recurso DigitalOcean Kubernetes Cluster. Lo voy a llamar tal cual Cluster, y el nombre que le voy a dar en DigitalOcean será el nombre de proyecto-cluster, ¿vale? Sin más, no nos hemos comido mucho la cabeza. Acto seguido, le defino cuál es la región. Claro, aquí le doy cuál es la última versión de Kubernetes que ellos tienen disponibles. Déjame hacer una pequeña acotación aquí. Dime. En este caso, es muy bueno, la idea es muy buena porque siempre tienes la variable de que te busca los datos latest, como lo dices, la última versión, ¿verdad? Pero si haces un Terraform apply en dos, tres meses, ¿verdad? Puede ser que te encuentres con una versión nueva. Sí. Y la idea, yo también la utilizo mucho, de buscarme las datos dinámicamente e implementarla o, digamos, reutilizarla, utilizarla, ¿verdad? Pero es también un arma de doble filo, como decimos. Claro, aquí lo que estaría bien es coger esta Data DigitalOcean Kubernetes versión, las versiones, ¿no? Y crearte un output, ¿no? Y que te diga cuál es la versión que ellos están utilizando, que es la que yo tengo aquí, K8S versión, ¿no? Y luego podríamos sustituir eso por una variable y utilizar esa versión y ya está. Y con eso nos lo quitamos también. Pero bueno, como este script es un poco para gente que está empezando, pues decirle, oye, mira, utiliza esta versión y ya está, ¿no? Luego le colocamos unos tags, una serie de etiquetas dentro del clúster para poder filtrar y encontrarlos. Luego, por otro lado, lo que definimos es un node pool, que sería algo para sí, ¿no? Como el CloudFormation, ¿no? A la hora de definir. Lo único que en este caso le vamos a poner el nombre de base, work and pool, le damos un tamaño de máquina y le damos un node count. Dentro del fichero de variables, inicialmente le he puesto un node count a dos y luego dos vCPUs y dos gigas. Inicialmente como máquina base creo que sería como más que suficiente, ¿vale? Suficiente. Como más que suficiente. Luego, y luego tendríamos los datos del proveedor de Kubernetes. Claro, en este caso es la primera vez que utilizamos el proveedor de Kubernetes en sí. Entonces lo que vamos a intentar hacer es como utilizar el proveedor de Kubernetes para luego extraer los datos para poder acceder a él, ¿no? Entonces en este caso sería la definición del host, la definición del token de acceso, el certificado del clúster. Y luego lo único que vamos a hacer es extraer toda esa información para luego crear nuestro fichero de config o lo que sea, para poder extraer luego ya la información desde ahí, ¿no? De kubconfig que tenemos aquí, que serían los valores de la config que nosotros tenemos. Entonces en este caso sería relativamente sencilla. Y luego otra vez lo mismo. En este caso, como he hecho una actualización de la versión de Terraform, lo que nos encontramos es precisamente con eso, ¿no? Que va a requerir la versión 0.13 o superior de Terraform y los dos proveedores en este caso. Sería el proveedor de DigitalOcean para dar de alta lo que sea el clúster y el proveedor de Kubernetes para interactuar con través de Kubernetes que nosotros hemos dado de alta y luego poder empezar a ejecutar comandos sobre eso. ¿Cómo lo ves? Excelente. Muy bien. Vale. ¿Tú ves esto como lo sueles hacer tú en AWS? Depende. Depende si quiero un clúster manejado, que sería el EKS, ¿verdad? O si quiero un clúster completo, dependiendo de lo que necesite. O lo hago con Terraform o como somos el Team Rancher, EKS, ¿verdad? Lo hago directamente desde Rancher. ¿Pero utilizas el provider de Rancher para dar de alta el cúster en EKS? Lo he hecho, ¿verdad? No con EKS, sino con... Eso fue con Azure, con Azure, ¿verdad? Lo hago, se puede utilizar el provider y ahí voy creando el clúster, le doy los permisos y tengo todo mi código, digamos que todo mi clúster de Rancher lo tengo escrito en Terraform. Es una de las cosas prácticas que se hacen interesantes. Y luego después con los diferentes providers voy creando lo que sería como el estándar o como las cosas estándares dentro de mi clúster y todo esto. Vale, o sea que en ese sentido más o menos ya lo tienes más o menos hecho, ¿no? Sí, sí. Es muy bueno. Lo único siempre que... O lo que más confronta es que no tengo tanto tiempo para hacer las actualizaciones, ¿verdad? Entonces cuando me toca hacer las actualizaciones veo que estoy muy atrás o por ejemplo el ingres control cambia, el repositorio o cosas así. Sí. Por eso un poco más de trabajo, pero por lo general si ya tienes todo eso hecho ya lo tienes, tienes casi todo hecho. Vale. Hombre, yo en mi caso creo que para hacer la prueba que nosotros tenemos que hacer así como muy sencilla y tal, pues la verdad es que tampoco necesitamos mucha más historia, ¿no? Porque es lo que decías tú, simplemente es... A ver, esto te está cogiendo como la última versión disponible de Kubernetes dentro de ahí, ¿no? Y si tú luego continúas utilizando el proveedor de Kubernetes no tendrías problema. Mira, pues esto parece que ya ha terminado, ¿vale? ¡Wow! ¡Oh! Mucha información, ¿no? Pero bueno, lo que vemos por aquí es que, bueno, los certificados que nos ha generado... No os preocupéis de copiar esto porque voy a cargarme el cluster aquí directamente. Entonces desde aquí me ha generado el certificado, el cluster ID... Esta es la versión que está utilizando. Esto es lo que podría copiar y pegar y decirle que es la versión de Kubernetes que yo quiero desplegar en este momento, por ejemplo, ¿no? Y luego ya a partir de aquí, bueno, pues toda la información compleja, que esto sería, pues... La información completa con todo lo que nosotros tenemos por aquí, en fin. Token y... Entonces simplemente cogería esta información, la metería en mi kubeconfig, haría el kubectl getNodes y me encontraría esos dos nodos, ¿no? Si me voy a la página de DigitalOcean... Vamos a cambiar por aquí... ¿Vale? Vemos que tenemos estos dos worker en funcionamiento, ¿vale? Por lo que nosotros necesitamos hacer. Y si me voy al apartado de Kubernetes, me encuentro con este Kubernetes. El cluster de Kubernetes ya ha hecho. Lo que veis que aquí ya podría hacer, pues, todos los pasos, ¿no? Necesarios. Y ya podría darle el acceso directamente ya a los desarrolladores y que empezaran a juguetear con el Kubernetes o empezar a hacer lo que yo necesite. O como veis aquí, directamente acceder... Al dashboard de Kubernetes, ¿no? Con todo lo que tenemos aquí definido, que estos serían todos los despliegues y servicios que ofrecen por defecto para poder manejarse dentro de DIN. Es decir, aquí ya tendríamos nuestro cluster para funcionar con lo que yo necesite hacer. Es decir, con todos los namespaces, el de default, que no debería haber mucha historia. Ready to play. Eso es. Eso es. Que en este caso, si os dais cuenta, accedemos a través de una URL de DigitalOcean, ¿no? Cloud DigitalOcean, Kubernetes Cluster, el identificativo del cluster. Con el acceso a lo que es el dashboard. O sea, que en ese sentido ya tendríamos acceso por aquí. Y luego ya, bueno, pues lo que nosotros necesitábamos hacer. Ahora, luego estaría descargarse esto, descargarse el fichero de configuración, ¿no? Bueno, también es lo que se puede hacer, ¿verdad? Es un poquito más de experiencia. Terraform es un poquito más de conocimientos, un poco más avanzado. Terraform tiene lo que se llama el local executor, el ejecutador local, ¿verdad? Y con las variables que nos lanza Terraform, creamos ese archivo, ¿verdad? Automáticamente. Son cosas así, o sea, que con Terraform se puede seguir trabajando. Eso es lo que decía anteriormente, que con los valores de retorno se puede seguir trabajando y, por ejemplo, crear la configuración. O se puede hacer un kubectl get nodes, los nodos y todo esto. Aquí puedes instalar, como veo, puedes instalar también una aplicación. Tienen algo así como Rancher, que puedes instalar aplicaciones por clic. Claro. Esto sería como instalar a través de Helm. Espérate, que no lo estoy enseñando. Lo que ya sería hacer la instalación de las aplicaciones. Pues eso, del mod editor in stack, el grafana más loki. Esto ya sería como una especie de marketplace de aplicaciones que puedes instalar directamente dentro del clúster, ¿no? Pero bueno, eso no es del todo real. Sí. Bien. No, bueno, al final son charts de Helm que se instalan y los consigues también. Eso es. En este caso, si nos damos cuenta aquí, aquí sí podríamos descargar ya el fichero directamente del fichero de configuración. Sería este fichero ya ML. ¿Vale? Que esto ya lo podríamos copiar directamente y meterlo dentro de esa carpeta, por ejemplo. Y me lo he descargado en descargas. ¿Vale? Espérate, que esto no lo estás viendo. Voy a ir a la terminal, ¿vale? Entonces aquí en la terminal, voy a hacer un clear. Voy a hacer descargas, ¿vale? Y voy a hacer un ls-la de asterisco punto yml. ¿Vale? Aquí ya se ha creado, ¿no? Ese terra for demo cluster kubeconfig punto yml, ¿no? Que sería el fichero que yo tendría que utilizar para poder crear. Entonces lo único que voy a hacer es mover este fichero. ¿Vale? Este terra for demo cluster tal a barra user. Bueno, el usuario home ppsan punto kube y voy a meterme aquí el fichero de terra for. Lo muevo de un lado para otro y ya estaría. Entonces si ahora me muevo al directorio kube, punto kube, aquí ya lo tengo y simplemente sería utilizar, pues eso, ¿no? Sería el kubectl, ¿no? El fichero era así. No, era menos... Menos, menos kubeconfig. Ya, kubeconfig. ¿Vale? El nombre. Bueno, voy a copiar y pegar esto. Rednodes. Y aquí lo tenemos. Exactamente. Aquí ya podríamos tener acceso, entonces tenemos el worker, ¿no? Con lo que necesitemos. ¿Vale? Entonces aquí ya directamente podríamos hacer, pues eso, dame los namespaces, dame los pods. ¿Vale? Es decir, ya aquí podríamos hacer todo lo que nosotros necesitáramos dentro de nuestra instalación, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que tenemos de aquí. Entonces es una manera relativamente sencilla de hacer. Y luego si os dais cuenta, yo simplemente hago el CAD del Terrafor kubeconfig. Son los mismos datos, os dais cuenta, ¿no? Es el API versión 1, clúster, dentro del clúster defines el certificado, que es el que nos han pasado antes. Dentro de los contextos le das el nombre que tú quieres a ese clúster, defines un usuario, le das el nombre que le tienes aquí, le dices que el contexto actual que quieres utilizar es este, ¿no? Que es el de teofra-terrazón-demo-cluster. Y luego simplemente dentro del usuario le defines el token que tienes definido tú ahí. La dirección URL es esta. ¿Vale? Es la que nos ofrece DigitalOcean para entrar. Y con esto ya lo tendríamos más o menos hecho, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer a partir de ahora ya, si no queremos seguir pagando pasta, ¿verdad? Sería venirnos aquí. ¿Vale? Vamos a salirnos de aquí. ¿Vale? Y vamos a... Bueno, cierro la... Y la vuelvo a abrir simplemente para que me mueva el mismo directorio, ¿no? Sería DigitalOcean03, que es el ejemplo. Y aquí simplemente Terraform, Destroy. Menos, menos, apro. Y aquí directamente lo que va a intentar hacer es cargarse ese... Que como vemos, la destrucción es súper rápida. Como que se desatiende. Bueno, esto ya es problema mío. Tú ya verás a ver qué quieres hacer con esto. Ve lo que haces. Vale, que en este caso, si pasamos otra vez al navegador, a la parte de DigitalOcean, en la parte de Kubernetes ya no aparece ningún clúster. En la parte de Droplets no hay ningún Droplet. O sea que, teóricamente, ya no estamos gastando dinero. Exactamente. Y prácticamente también. Y en este caso, pues bueno, pues más o menos... A ver, en este caso, si os dais cuenta, el código es súper sencillo, ¿no? Porque de lo único que nos hemos tenido que preocupar en este caso, no es nada más que decirle más o menos qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Recordamos o pegamos un repasillo. Esto es lo mismo que tenemos siempre. Lo único de las diferencias es que tenemos el número de nodos, ¿no? Y el tipo de máquina que queremos usar. Aquí le decimos la versión de Kubernetes, la región, el nombre que le damos al clúster, ¿no? Cuántos nodos quiero, la configuración del nodo de pool. Y luego, bueno, la extracción de los datos del proveedor de Kubernetes para luego poder acceder, ¿no? A la información que yo necesito acceder. Pero vamos, con estos datos, básicamente, ya podríamos empezar a trabajar con el clúster sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Porque, claro, como ya tendríamos el clúster configurado aquí en el provider de Kubernetes, ya es empezar a hacer lo que tú quieras hacer. Exactamente. Lo que más tiempo tarda es la creación en sí, que tarda unos cinco minutos. A nosotros nos ha tardado bastante tiempo, sí. Sí, que en diez minutos tienes tu clúster ya listo para empezar a cacharrear. Eso es, eso es. O sea, que en ese sentido ya lo tendríamos más o menos hecho. Bueno, pues yo creo que más o menos tenemos por aquí ya material bastante. ¿Vale? Sí. Vale, pues entonces vamos a hacer la despedida. ¿O quieres comentar algo más? Porque de parte de AWS es más o menos igual, ¿no? Sí. Cambia un poco algunas cosas que hay que dar, algunos datos, pero la lógica detrás de esto es el recurso. Se definen los values o los valores del recurso y listo. Eso es todo. Muy sencillo. Y lo bueno es que toda esa lógica de Terraform queda, que es también un punto más, en vez de utilizar un CloudFormation o como que el de Azure, también tienen uno algo así. Se llama creo que ARM, Azure Resource Manager, ¿verdad? Tendrías que aprender siempre syntax distinta. En este caso tienes la syntax toda y si ya sabes hacerlo, trabajar con DigitalOcean, vas a saber trabajar con ABS y todo eso. Sí, lo único que es que en AWS es un poco más complicado porque tienes que definir las VPS, ¿no? Todo eso. Sí. Las VPS, perdón. De trabajo, digamos. Sí, pero es también la misma lógica. Lo que puedo decir, vean los repositorios, prueben, no cuesta nada. Con DigitalOcean se tiene de todas formas creando la cuenta, se tiene un par de, creo que un par de dólares, unos 100 dólares para comenzar de gratis. Y, o sea, no cuesta nada probar, ¿verdad? Y probar los scripts de Terraform. Eso es, y si DigitalOcean nos quiere dar algún código de descuento para la gente, nosotros estaríamos encantados, ¿vale? Lo ponemos en los comentarios. Lo ponemos en los comentarios. Eso es. Vale, pues entonces vamos a despedirnos ya si eso, así que, bueno, pues ya sabéis nuestros métodos de contacto, que sería la página web de republicaweb.es, donde tenemos nuestro feed privado para hacer todo este tipo de cosas. Tenemos también el grupo de Malditos Webmaster dentro de Telegram, si queréis contactar con nosotros. Ya sabéis que el responsable es Javier Archeni, la página de javierarcheni.com, que hace temas de WordPress y presencia online, maqueta online, sobre todo con el tema de WordPress, maquetador cojonudo. También sabéis que tenemos a Andros Fenoyosa, con su página web de programador web Valencia, que también tenemos, por supuesto, si queréis contactar con él para temas de formación, en la página de crea.es, y para temas de desarrollo de aplicaciones para móviles, su estudio, SAPS. ¿Vale? Anthony, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Yo estoy en arroba dev-ago en Twitter, muy activo, y debajo de sisi-solution.io, ¿verdad? También me pueden contactar, ahí tienen las formas de contacto. Vale, y luego a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursos de desarrollo web, cursosdedesarrollo.com, barra, contacto, si queréis hablar conmigo. Y pues nada, ya sabéis que si queréis colaborar con el podcast, podéis comprar un café en el BuyMe a Coffee, compráis un cafecito para que sigamos haciendo cositas de este estilo, que os puedan resultar interesantes. Y pues nada más, muchas gracias por haber venido, y nos seguimos la siguiente vez. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chao!